¡Racita! ¿Cómo estamos? Buenas tardes, noches, perritos, días Espero que estén muy chingón Yo soy Canales, esto es Tlaxcalita Los días domingos y como ven en el título Vamos a hacer unos carritos más exclusivos Más caritos, hicimos por ahí Dos videitos que eran de autos Digamos a presupuestos más chiditos Sacamos algunas familiares, vimos algunos Hasta de 20 mil pesitos Raza, pero ahorita nos vamos a enfocar en sacar De estos mamalones, vamos a arrancar De este lado Raza todos los días domingos Los esperamos, yo soy Canales, nos vamos Con el chilito mordido, taquito placero Arre, 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 canales ¡Aunos! Y mi razona, vamos a arrancar este especial Por aquí, con una camioneta que casi No nos encontramos, de hecho la primera O la segunda que estará saliendo por aquí En este canal, hermosísima Porsche, madre Santísima de lo hermoso Con esto vamos a abrir este especial por aquí De autos más exclusivos, a presupuestos Más chingones, para que ustedes tengan Por ahí, una cosa Chingona ¿Cuánto valen? ¿De qué se tratan? Porsche Cayin Madre santísima De hecho ya habíamos grabado por ahí una En lo que es en Actopa Nos encontramos la primera Esta vendría siendo la segundita Vean nada más ¡Wow! De interior Se me hace así como Llamativo Que te dice ¡Uff! Yo estoy hermosa Disfrútame Quiereme Amame Gózame despacito V6 Viene en 3.6 litros Y viene en factura original Razona ¿Cómo la ven? Es el segundo dueño Que es bastante importante Para que no sepan Que está así que usada Que tanto agarrada Ni que toqueteada Ni nada de eso Pues no Están pidiendo por ella 220 mil baros a tratar Como siempre Aquí tienen el teléfono Para que se comuniquen Por aquí vamos a arrancar Con esta hermosota Porsche Aquí les voy a dejar La chuletona De estos carritos Más recientes Más nuevos A presupuestos Más chingones Les digo que ya grabamos Por ahí baratito Sacamos familiares Y de todo Si lo quieren ver Se los estaré dejando Por ahí A lo largo del video Se trata de este hermoso Rojísimo Hijo Dilcha Mirria Rojo 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 ¿Cómo lo ven raza? Muy hermoso La versión deportiva 2.5 Y viene en factura original Miren para que vean Que es la versión sport Aquí viene en la parte de atrás Sport ¿Cómo ven? Radiante Radiantísimo Viene en interiores Toditos en piel 2.5 El motor Que jalan durísimo Como los hijos Del chamirre Aspapalla de Celaya Bolsita de aire Para la seguridad En transmisión Estándar Por aquí trae Ya encendido De llaves de presencia Pantalla Y todo Un lujo bastante chingón 265 baros Están pidiendo Por este chulito Si quieren preguntar Justamente por ahí Les voy a dejar El teléfono El contacto Y viene con Quemacocos Y todo Bueno nos vamos a pasar A este lado Porque lo quieren ver Este es un Mazda 3 Raza Que viene en año 2014 Vean nada más Que hermosura Factura original Viene en automático Y es la versión equipada Quemacocos 2.5 También Wow De carritos Hermosos Vean nada más Corre en raza Pero durísimo Así Durísimo mijos Así No les ves el fin Cuando los agarras En la carretera La neta Viene con rines Originales Vean de agencia Y todo Una verdadera Belleza de auto La neta Mis respetos Además Estos autos Con la tecnología Que implementaron Que es Skyactiv Que esta tecnología Está diseñada Para darle mejor rendimiento Para darle más dinamismo Para darle mejor estabilidad Para aprovechar mejor El combustible Una chulada Por eso Es que mucha gente Se pregunta Que son 2.5 Pero no son así Que digan Uy Exageradamente Tragones de gasolina La neta es que no Bueno Quieren preguntar Y todo Facturita original Como lo están viendo Razona Por este Están pidiendo 215 mil Baritos A tratar Cualquier cosa Directamente Con los dueños Sale Chulada De este lado Tenemos un Beatle Virul Hermosito Como los Beatles Así de Love me do J J J En 2014 También la versión Deportiva La semana pasada Subimos especial De Beatles Beatles Por ahí Les estoy dejando El link En la parte de arriba Encontramos Por ahí 2.0 turbo Versiones deportivas Como este rojote Que están viendo Que está hermoso En interiores De bitono Que justamente Impactan O le dan Ese contraste Con su color Exterior Pantalla Viene en automático En caja Triptonic Vean nada más Belleza Todito en piel Estas versiones Me encantan Por ese tono Que tiene justamente En el frente Le dan un toque Bastante lindo Y además Que corren Durísimo Raza Es cierto Que no tienen Tan buen rendimiento De combustible Justamente por el motor Que es un motor En 5 cilindros 2.5 Pero lo van a poder disfrutar Como no tienen idea Y además El tono está Para chuparse Los dedos Bitly En año 2014 Por ese se piden 217 baros Con factura Original Aquí tienen El teléfono De contacto Para que se comuniquen Directamente Con los dueños Les dejo Un 2.0 Que justamente Es un jet MK6 Factura De agencia Y viene en estándar Por ahí les dejé Una opción 2.5 También en la versión Deportiva Para todos los presupuestos Como siempre les he mencionado Opciones Mamalonas Es un auto Que viene bastante Chido Estructuralmente Estable Pueden correr Lo sabroso 2.40 2.20 Sin ningún problema Jálate para el chilito mordido Que el taquito placero Y que justamente Para los viajes largos Son perfectos Son autos Que tienen estabilidad Hasta de sobra raza Y además Pues bueno Motores 100% rendidores Gastan combustible Si Gastan bastante combustible Pero lo recompensa Su comodidad Por este hermoso Están pidiendo Razita 175.000 Baritos Aquí les estoy dejando El teléfono de contacto Para que vean ustedes Todo el interior Para que se den una idea De donde van a ir Sus nalguitas Aplastadas Jálate 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 A precios más altos Para la gente Que diga Yo no quiero un chicharrón Así bien pinche barato Así No me gusta nada Pues aquí tienes un carrito Hermoso Que viene en estándar Que viene con mandos al volante Con bolsas de aire Con todo bien hermosito En la línea intermedia Advance Con dirección hidráulica Faros de niebla Todo eléctrico Seguros eléctricos Bien perro hermoso Para que no te mandes quejando Pues de que Luego sacamos Solo carritos baratos El espacio que tiene Para viajar Es incomparable Es un carro amplio Es un carro estable Es un carro muy chingón Que sin duda alguna Valdría la pena invertir Sobre todo Para familias Que les guste bajar Viajar cómodo Que vayan a la playita Que se echen el taquito Que vayan por ahí Con su familia Que se los llevan a Oaxaquita Que se los llevan a Cancún Madre santísima Que chulada Bueno el precio De este Sentry Tarraza Es de $246 Cualquier cosa Con el dueño Directamente De este lado Nos encontramos un Sonic En la versión intermedia Que es la versión LT La versión básica SLS Luego el T6 Y finalmente el TZ Que es la línea Más equipada O la versión más equipada El hermano gemelo De un Sonic Vendría siendo un Aveo Aunque el Aveo Creo que es un poquito Más amplio De espacio Es automático De las primeras Opciones automáticas Que nos vamos a encontrar Y me gusta Demasiado El interior Que tiene en bitono Este bitono En color beige En color perdón Marroncito Que le da Un toque especial Ay chiquita hermoso Como lo ven Chiquitos hermosos En año 2014 Factura original Pagos al 2020 $145,000 Baritos Están pidiendo por este Y pues bueno Ahí tienen toda la parte Del auto completa Para que lo vean Uff Que espacio tiene Está bastante chido Este espacio Ahí ponen las carriolas Ponen los iglus Ponen las hieleras Y todo Chulo Lo que yo no sé Es que tan bueno De suspensiones Salgan estos jefe Si chulada Raza Para las opciones Todo terreno Nos encontramos Una perrita Hermosa Jeep Glanger Sahara Esta versión Que es descapotable Que es una versión Completamente descapotable Vean La versión Que no es descapotable No se le quita Toda esa parte negra La verdad Para que ustedes vayan Miren Dándose el mero calorón Que si están bien perros En estos días Ah por cierto En estos días Raza Hay bastante ceniza Del volcán Del Popocatecpetl Del Popotapequetl Porque hizo por ahí Este Y sacó unas chispillas En la noche Y resulta que Puebla Está inundada De ceniza No se vayan por ahí A caer con la ceniza En estos días Ahí está Chingoncísima Bolsa de aire Y toda una Una versión Bastante chingona Me gusta por lo descapotable Porque imagínense Que toda esta parte De arriba Se le quita Y Con la familia Bien chidotes Acá Hasta pueden hablar Así como No manches Ya me compré La pinche Y vas Y ven mamalona Porque yo soy Así bien fresa Sara Vean Perrísima Y bueno Si estamos hablando Del motor De esta raza Vienen en 3.8 Es .1 Más alto Que la Liberty De hecho Y es una versión Que viene En título de pedimento Ya está legalizada Viene con todo pagado 420.000 baros Están pidiendo por ella Chulada De Jeep Raza Chuladísima Vean que chuletón Vamos a seguir buscando Por acá opciones Chingonas para ustedes Raza por aquí Les voy a dejar El primer Ibiza La neta es que no he visto Más de estos Ibizas Esperaba encontrar Un poquito más de Seat Pero la verdad es que no Por ahí vi un león A ver si regresamos A grabarlo Estaba en la parte de atrás Pero el primerito Por aquí Les dejo en año Bastantito reciente Raza Muy buenos Estos Ibizas Por cierto Y viene en estándar Que es lo bien importante Por ahí la raza Que quiera preguntar Están pidiendo 155.000 Por él Para que se informen Y todo Seguro Estoy muy seguro Que es 1.6 Y es factor original Pero ya saben Que va directamente Con los dueños Me gusta mucho Este color Placosito Así negro Y nos encontramos Una perrísima Endiablada Y muy mamalona Homer 3 Raza De estas grandísimas Que onda hermanito Como estamos Otra paso para allá Vean nada más Que estilo Que altísima Perra Endiabladísima De hecho Si la vemos un poco Tiene la construcción De esa Jeep Que grabamos Salvo que esta se ve Más tosca Más alta Más mamalona En un estilo Totalmente en piel Vean nada más Bueno En esta si pueden decir así Me levanto un baño Me pongo a forjar Pues motores mamalones En 3.7 Si no me equivoco Que son Si 3.7 Justamente Les digo que es Muy parecida A la que grabamos La otra era 3.8 La Jeep Pero en marcas En estilos Diferentes Estudita en piel Vean que chuletón Que terrísimo Por allá piden 235 mil varitos Aquí les dejo El teléfono En contacto De las mamalonas Hermosas Razona Vamos a cerrar Con broche de oro En esta línea De hermosísimos De lujo Ahí está Para la gente Que tenga ganas De un exclusivo Chingón Y también Para que sepan Cuánto valen Estas preciosuras En el Tiangui De Tlaxcala De hecho No habíamos grabado Autos tan exclusivos Por aquí tienen los primeros Audi 2017 En factura original Es un A3 Que viene En 1.4 Turbo Raza 4 cilindros En su motorcito Ahí lo tienen Que justamente La composición Es un subcompacto No llega a ser compacto Pero tampoco Tampoco es un estilo Sedán Que belleza De carrito Vean nada más Es automático El frente Demasiado llamativo Ujujuy Ese Tronic Esa cajita Rápida De estos hermosos Audis Bolsitos de aire Para la seguridad Y todo Saben que es un Este estilo Es dos puertas Nada más Razona Pero bueno Como siempre saben Dice el amigo Que jala Madre santísima De San Juan Si creo Raza Si creo El precio De este hermoso Raza Es de 270 Baritos Aquí les estoy Dejando El teléfono De contacto Para todos Ustedes Si se quieren Comunicar Y de aquí Nos brincamos Con este MK7R Line Que viene En el mismo Motor 1.4 Turbo Y si nos Damos cuenta El frente De los MK6 El MK6 No trae Estas dos Líneas Que son Justamente Lo que Identifica El frente De estos De estos Nuevos Jetas Que están De lujo Raza Kema Cocos Demasiado Enorme En un color Llamativo Hermoso Rojito Precioso Vean nada más También otro cambio Sustancial De estos Es lo que Es el frente Que ya viene En estilo Con cabo Vean Con una pantalla Gigante Por acá En una Transmisión DSG Que es una Caja deportiva En 1.4 Raza Mandos al volante Es una Chulada De carrito Y viene Todito en piel Toditito en piel Para que ustedes Se lo degusten Y que justamente Terracita Viene Con factura Original Por aquí Nos dieron Chance De prender El jetita Raza Para que Ustedes Vean Lo chulo Vean Nada más Chulada Amigos Esto ya lo traen Aquí Lo que he visto Por ejemplo El Versa Y el Centra También lo traen No el Centra Más que nada Porque el Versa Lo trae Creo que en la Parte de acá Enfrente Wow Anda aventando Un aire Bastante Riquísimo Y vean La pantalla Enorme Que tiene Raza Esto yo creo Que es de los Puntos más Importantes Que me gustaron De estos autos Les digo Este espacio Ya como más Cóncavo Que tiene El frente Y esta pantalla Que sin duda Es de lo mejor Que le han puesto Al carrito Una Verdadera Chulada Miren nada más Para toda mi gente Que esté Interesada 365 Baros Están pidiendo Por este Lo mejor Lo mejor Que se pueden Encontrar En esta línea Que estamos Haciendo De autos Más exclusivos Para ustedes Racita El interior Obviamente Todo en piel Es una versión Pues muy chula Vean Todito en piel Obviamente Automático También Y pues bueno Ya saben De que estamos Hablando Son carritos Más exclusivos Para toda mi gente Que tenga un presupuesto Bastante chingoncito Por ahí Para llevarse Un carro Pues cómodo Un carro elegante Un carro Deportivo También Para viajar Largo Largo Los viajes Y las historias Que van a vivir Por aquí Vean estos rines Que también tiene Este BMW Y también quiero decirles Que poquito Nos hemos encontrado Donde vi Demasiadísimos Deportivos Fue por ahí En Mexcar Center En Tlanepantla En la nave gigante Que donde encontramos Así Wow De todos los estilos Hasta vimos unos Que jamás habíamos Encontrado por ahí 360 baros Están pidiendo Por este hermoso Rojito Con único dueño Raza Y viene con Dos juegos de llaves Aquí les dejo El teléfono De contacto Y nos vamos a pasar A un auto Compacto Que justamente De los mejores En ahorro de combustible Se trata Del Suzuki Swift Por ahí Hicimos una reseña De los autos Que mejor Rendimiento Tienen de combustible Y pues bueno Viene Latitude Viene el i10 Viene la Ignis Viene el Swift Y muchos otros Racita Incluyendo justamente Este precioso Que realmente Es una chulada Viene el motor 1.0 turbo Que uff Despega rico Jala sabrosito No te va a dar Ninguna lata Y además Que crees Raza Te va a ahorrar Bastante lana Viajando por ahí Con tu familia Entonces creo Que es importante En estos tiempos Tener un carrito Que te ahorre Lanita Si tú tienes En tu presupuesto Un carrito Que ahorre Cómpratelo Mañana El día de mañana No sabes Que vaya a pasar Y te quedas Con las ganas Entonces si tienes La lanita Para un carrito Deportivo Elegante Hermoso Cómpratelo Carajo ¿Por qué no? 225 Varitos Puede ser de ustedes Aquí tienen el teléfono En contacto Raza Ya nos estamos Despidiendo Con estas Cuatro opciones Mamalonas Cerramos con broche De oro Este especial Por aquí En el tianguis De Tlaxcalita Los días domingos Esto ya lo estoy Grabando con mi teléfono Espero que el audio Sea lo más correcto Se me terminó La memoria Por ahí En la cámara Pero bueno amigos Saben que como siempre Les dejo opciones Chingonas Nos vemos en otro Videito más Por ahí Bueno Raza Ahí dejamos este videito De los más exclusivos Espero que les haya gustado Un chingo Si no vieron los otros Dos videos Que hicimos De barato Y luego un poquito De precios medios Pues por acá Se los estoy dejando A lo largo de todo el video Estoy poniendo Los links De los videos Que hicimos aquí En Tlaxcalita Bueno nos vemos Hasta la próxima Los quiero un chingo De corazón Les digo Gracias Arre canales Bye